Andalucía ha defendido en el Consejo Interterritorial la normalidad en la vuelta a las aulas de forma presencial el próximo lunes 10 de enero. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha mantenido que los centros educativos son espacios seguros y que la presencialidad está siendo un éxito. Imbroda ha destacado que las medidas de seguridad y el refuerzo docente, así como el excelente trabajo de los profesionales de la educación y la responsabilidad de niños y jóvenes, ha conseguido que al finalizar el primer trimestre, más del 96% de los centros educativos andaluces estén libres de COVID y ha recordado la importancia del avance en la vacunación masiva para los menores de 12 años. Cabe destacar que, según los datos de la Consejería de Salud y Familias, más del 50% de los profesores tienen puesta la tercera vacuna. Además, continúan aplicándose medidas como el mantenimiento de los grupos de convivencia escolar y las entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones en las puertas de los centros. Finalmente, recordar que en el ámbito universitario la Junta mantiene el calendario y organización del curso académico previsto tras las vacaciones navideñas, de forma que la incorporación de los estudiantes se llevará a cabo con presencialidad y normalidad, ya que este curso lectivo, a diferencia del anterior, está marcado por la inmunización de docentes, estudiantes y personal de administración y servicios. Según se desprende de los datos del último informe de vacunación COVID-19 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, para el grupo de 18 a 24 años, en edad de cursar estudios universitarios, el porcentaje de cobertura con una dosis es del 85,6% y del 82% para la pauta completa.